En esta oportunidad vamos a escuchar a Carlos Romero, quien mencionó el gobierno ya hasta este momento ha aprobado cuatro caminos para buscar de inhabilitar a Evo Morales y ninguno ha surtido efecto, entonces por ello que ahora estarían utilizando las elecciones internas abiertas y eso es por ello que el Tribunal Supremo Electoral estaría convocando a una cumbre política para buscar de reunirse con todos los partidos políticos y de esta manera buscar de inhabilitar a Evo Morales, eso quiere decir que Evo está habilitado y es por ello que ahora están buscando de convocar las elecciones primarias abiertas, Carlos Romero también mencionó sobre la posible llegada de lo que han anunciado la llegada de combustible directamente desde Rusia y que ya estaría en Puerto Chileno Romero mencionó que estarían llegando un promedio de 360 millones de litros de combustible y que esto de acuerdo a una evaluación sería solamente para 10 días ya que Bolivia consume más o menos 600.000 litros de combustible al día entonces solamente serían para 10 días entonces la pregunta es ¿qué va a pasar los demás días? entonces por ello que también quiere saber cuál es el trato que ha tenido el gobierno con Rusia para este combustible, de qué manera están pagando, esto el gobierno hasta este momento no dice nada sobre este caso también Choquehuanca Choquehuanca la verdad que está haciendo lo que quiere y Romero ha cuestionado esta actitud la verdad que es lamentable la actitud que tiene fue el vicepresidente porque prácticamente apoya a los magistrados autoprorrogados para que sigan trabajando y arbitrariamente manda a su casa a todos los vigiladores de vacaciones para que no trabajen la verdad que Bolivia las cosas solamente en Bolivia puede suceder esto donde los que deberían irse a su casa siguen trabajando y los que deben trabajar se van a su casa vamos a escuchar pasajes de esta nota la llegada de petróleo desde Rusia para favorecer el tema del combustible sabemos que en Bolivia últimamente hemos tenido muchas dificultades en la adquisición del combustible mucha gente decía es que no hay plata para pagar lo que se paga por combustible y ahora ahora tenemos esas complicaciones Luis Arce Catacora viajó a Rusia y al parecer hubo algún tratado y se conoce el doctor decía hemos tenido otro corte decía doctor para redondear el tema pareciera que el gobierno insiste se convence y son otros personajes del gobierno si son aliados o quieres pero de la derecha alcalde de Sucre gobernador de La Paz alcalde de Cochabamba y otra gente que dice sí, sí Evo está inhabilitado son ellos los que permanentemente andan con esa cantaleta entonces hay una clara muestra de alianza en el discurso político que tiene la derecha con el gobierno de la derecha también en último tema doctor decía el tema del del petróleo que dice que ha llegado hasta Chile Lucho Arce habría acordado con el presidente ruso para traer petróleo crudo si no estoy equivocado hasta Bolivia que puede ser mal interpretada también pero son cosas que están pasando puede deberse a muchas otras situaciones que un vehículo se enciende se queme pero dice la gente también nos están vendiendo combustible malo puede ser por eso solo lo planteo sin embargo el tema de fondo el tema del del petróleo el combustible y las relaciones abiertas sobre ese tema con Rusia doctor como lo ve si Ramiro mil disculpas a los distinguidos auditores y a quienes nos acompañan a través de la pantalla digital pero definitivamente se ha caído el internet acá en mi zona estoy en en mi vivienda en Santa Cruz que es paralela a la universidad Gabriel René Moreno y bueno en todas las zonas se ha caído el internet lamentablemente por tanto estamos saliendo a través del teléfono Ramiro yo quería señalarle lo siguiente terminaba con esto Ramiro antes de entrar a la última temita que usted me ha preguntado decía cinco caminos han intentado para inhabilitar Evo Morales primero montaje con la DEA detención de Dávila de por medio se cayó segundo reactivación del juicio Zapata se cayó tercero opinión consultiva de la CIDH inaplicable no inhabilita Evo Morales por el contrario lo habilita plenamente lo habilita plenamente con la opinión emitida en el caso Lula cuarto sentencia constitucional del tribunal constitucional un día antes de irse de vacaciones y terminar su mandato en diciembre hemos demostrado inaplicable no si quisieran aplicar ese comentario como sentencia habrían incurrido en prevaricato porque el objeto del amparo era absolutamente distinto y nada tenía que ver con Evo Morales ni con la reelección no entonces eso no forma parte de una sentencia no está en la parte decisoria no está en la parte siquiera del ratio decidendi no es vinculante no tiene aplicabilidad ninguna es decir ese camino también prácticamente ha fracasado ¿cuál sería el quinto camino para inhabilitar a Evo Morales o intentar inhabilitar primarias abiertas? ahora el tribunal electoral al que nosotros no le creemos nada porque es un tribunal ilegal con relación al MAS comete ilegalidades y atropellos lo ha demostrado con el congreso del MAS de la OCA resulta que dice vamos a convocar una cumbre política para el 3 de julio porque no no estamos de acuerdo en llevar adelante las primarias porque no nos va a alcanzar el tiempo porque hay que ajustar el calendario electoral etc pero le van a consultar a los partidos políticos que han planteado primarias y además las primarias están vigentes en la ley el MAS ha planteado primarias Evo Morales ha dicho tanto quiere insistir los denominados renovadores que no sé qué que ya que hay un problema de de candidaturas a las elecciones del 2025 esto resolveremos en primarias cerradas hay que se resuelva el tema de la candidatura del MAS ¿no? entonces el MAS ha planteado primarias cerradas así como está establecida la ley pero la derecha ha dicho nosotros que tenemos primarias abiertas ¿por qué? porque algunos de la derecha dirán tal vez en una primaria abierta podemos unirnos el MAS votado será el candidato de unidad que se yo o de repente otros mas siniestros dirán con Arce Catacora por ejemplo el NFR con Arce Catacora vamos a votar todos contra él entonces ese es probablemente un camino que todavía ellos aspirarían a activar contra Evo Morales ¿no es cierto? entonces eso no me parece lógico Ramiro dice estamos convocando una cumbre política para eliminar las elecciones primarias justo a los partidos políticos con representación parlamentaria que se han pronunciado por las primarias es decir en el marco de la ley como dice el movimiento del socialismo primarias cerradas o modificando la ley y estableciendo la figura de primarias abiertas cuya constitucionalidad habría que debatir como plantean la derecha y en su momento algunos los ex del gobierno ¿no? entonces por todo esto parece haber gato encerrado una vez más ¿no? y lo hacen en el contexto del plan Boquerón y en el contexto en que además amordazan a la asamblea legislativa plurinacional esta es nuestra interpretación Ramiro sobre el último tema el tema del combustible bueno ha circulado la noticia la buena noticia para el pueblo boliviano de que está llegando combustible en un barco por una cantidad de equivalente más o menos a 36 millones de litros ahí está la noticia ¿no? en una embarcación de este Rusia a través de una empresa rusa ese volumen es equivalente a perdón no 36 360 millones de litros de diésel ¿para cuántos días alcanza 360 millones de litros de diésel? tomando en cuenta un consumo medio de 600 millones día para 10 días en época baja en época alta en época de cosecha de acuerdo al calendario agrícola sube a 7 millones y medio de litros o sea todavía no nos da certidumbre pareciera que han logrado normalizar por estos días la provisión del combustible con el dinero que han eh malbaratado las acciones de la gestora ahora eh han logrado una provisión de Rusia pero lo que no nos está informando el gobierno si han logrado resolver con Rusia la provisión de combustible bien aplaudimos apoyamos esa medida pero eh ¿cómo se está cancelando? ¿no? no no se han comprometido acciones sobre el litio sobre el gas sobre 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 tierras raras como se estaba intentando negociar en otros casos no se ha en este caso con Rusia tendría que ser o litio o tierras raras porque ellos son la mayor reserva de gas del mundo entonces eh eso nos parece raro también ¿no? esta solución es solamente provisional es una solución para el mediano plazo ¿a cambio de qué? eso tendrían que explicar las autoridades porque con gran pompa han anunciado está llegando la embarcación con 10 helari que ya se va trasladar a Bolivia pero eso solo alcanza para 10 días en el mejor de los casos Ramiro si hicieran una distribución racionada como estaban haciendo hace unos 10 días atrás por eso había largas filas donde distribuían 500 millones de litros por día eh entonces por eso habían las largas filas porque no alcanzaba para todos estaríamos hablando de 11 días en el mejor de los casos ¿no? entonces es una solución parche es una solución definitiva ¿a cambio de qué? ¿cómo se va a pagar? ¿no están comprometidos recursos estratégicos? esas cosas no no están muy claras Ramiro lamentablemente quisiéramos tener eh información verdadera ahora los los eh asambleites no van a poder hacer una petición de informe porque David Choquehuan que ya los han despedido ¿no? como si fuera un patrón les ha anunciado prácticamente eh su despido ¿no? entonces eh eh anuncian la continuidad de los que han cesado en su mandato constitucional y los despiden a los que están en pleno mandato constitucional es decir anuncian la continuidad de los que han cesado en sucre y anuncian el despido de los que están plenamente vigentes que son la asamblea legislativa en la paz esa es nuestra preocupación Ramiro muchas gracias doctor Carlos Romero eh estaremos el siguiente fin de semana con otras temáticas también así que queda todavía por delante mucho que analizar es dar ojo al charque como decimos popularmente algún oyente dice sobre el tema de las primarias no debería llamarse primarias debería llamarse internas directamente porque eso es lo que de repente confunde también y en materia de del combustible que nos llega desde Rusia y en efecto habrá que pensar bajo qué términos llega ese combustible a cambio de qué o es solamente un una transacción internacional común y silvestre es decir yo te compro te pago viene el diésel ah y un temita último alguien decía que podría generarle problemas a Bolivia por estas transacciones no sé si Bolivia tiene acuerdos que no le permiten o no le permitirían hacer transacciones con otras instancias que en el caso de Rusia le puede tener problemas no le puede tener problemas este tipo de transacciones para ir despidiendo el programa doctor agradecido con su presencia si claro si hubieran transaccionado por ejemplo minerales estratégicos que tienen que ver con componentes de radiaciones y demás ahí siempre hay la posibilidad de que los enemigos de los pueblos digan hay temas de hay temas de de seguridad no es cierto que habría que verificar ojalá no sea el caso pero todo esto para nosotros es un misterio no jugamos a las adivinanzas porque el gobierno no se esconde las cosas y va a ser rubir no se esconde que lo incluso que lo no se esconde